Sabes que tu cuerpo junto al mío queda bien Como mis besos en tu piel queda bien Otra vez lo volvimos a hacer Y ahora estás arrepentida y yo deseando equivocarnos otra vez Vienes amiga si termina en la cama Y al otro día debí a la llamada Siempre es lo mismo Haz lo que quieras, te quedas o te vas Sabes que daría yo la vida por ti Sigue pasando el tiempo y aún no te tengo aquí Te doy un par de días Eres amante o amiga Tú sabes que daría yo la vida por ti Sigue pasando el tiempo y aún no te tengo aquí Te doy un par de días Te doy un par de días Eres amante o amiga Dime Solo un par de días Solo un par de días Fue lo que te di pa' que tú te decidas Tú que pretendías Esperar toda la vida No he llegado a mi cama y ya está sudando Imagínate cuando la ropa te esté quitando Yo sé que quieres y me tienes esperando Nadie no te están matando ¿Cómo pretende que sigamos de pana? Si te hice mía en el BM de tu hermana ¿Cómo olvidar lo que pasó en la romana? Luego en Venezuela Luego en Punta Cana Tú sabes que daría yo la vida por ti Sigue pasando el tiempo y aún no te tengo aquí Te doy un par de días Eres amante o amiga Dime Tú sabes que daría yo la vida por ti Sigue pasando el tiempo y aún no te tengo aquí Te doy un par de días Te doy un par de días Eres amante o amiga Amigo gatón de queso Y se lo come como el perro al hueso Quieres amistad, tú quieres sexo No voy a esperar una eternidad Dime si te bajo, te queda, te pega o te aleja más Dime si te bajo, te queda, te pega o te aleja más Tú sabes que daría yo la vida por ti Sigue pasando el tiempo y aún no te tengo aquí Te doy un par de días Y eres amante o amiga Dime Tú sabes que daría yo la vida por ti Sigue pasando el tiempo y aún no te tengo aquí Te doy un par de días Te doy un par de días Amante o amiga Amante o amiga Si está bien Cabos Cómo te遊as Cómo te ajusta el tiempo y aún no te tengo aquí Te doy un par de días Cómo te ajusta el tiempo y aún no te encuentran Cómo te ajuste el tiempo y aún no te encuentras Cómo te ajusta el tiempo y aún no te encuentras Gracias por ver el video.